Este curso está diseñado para agentes de policía local, fundamentalmente aquellos que en su momento no pudieron hacer dentro del curso selectivo de formación básica el módulo correspondiente a la conducción segura de motocicletas policiales. Es un curso de 20 horas, distribuido en cinco sesiones de cuatro horas, en el que se trabaja fundamentalmente la seguridad de la gente en la motocicleta, teniendo en cuenta el entorno y el conocimiento del vehículo. Para ello se está utilizando motocicletas, tanto scooter de 180 centímetros cúbicos, como trail de 660. Estos vehículos, además, se les ha dotado a los alumnos del curso de una serie de elementos de protección, tanto rodilleras, espalderas, como cascos adaptados para cada uno de ellos, y, muy importante, también los guantes. Bueno, pues el curso consta de una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se da el primer día, en la que se les informa, pues se les pone en conocimiento del funcionamiento de la motocicleta, toda la serie de medidas a adoptar a la hora de funcionar en la calle como policía y ejercer el trabajo en la peculiaridad que tienen estos vehículos de dos ruedas. Se hace el esquema de todos los ejercicios que se van a ir haciendo en la fase práctica y se les explica el funcionamiento del ejercicio de esta fase teórica. La fase práctica consta de cuatro días y se hace aquí en un circuito, básicamente, en el que ellos van a ir cogiendo y adquiriendo la destreza necesaria para poder ejercer el trabajo en la motocicleta con la mayor seguridad y el riesgo mínimo para ellos en el día a día. Gracias por ver el video.